Yo estaba descubriendo la existencia real del infierno como algo cotidiano Digamos que estaba experimentándolo, ¿no? Hacía fácil 36 horas que no dormía, ni comía y estaba en un plan bastante experimental, digamos Así que en medio de todo eso, bajando, ya había escrito casi toda la letra de esta canción la tenía medio compuesta Igual no, solamente quedé una canción y casi me muero, pero bueno En todo ese quilombo me llama el señor Dani Castro Yo estaba buscando un bajista, estaba necesitando, ya no estaba buscando nada Necesitaba un bajista y me llama Dani porque se entera Y me dice, mirá Richard, me gusta lo que hace, me gustaría que juntáramos Tengo algo para ofrecer, qué sé yo Yo le digo, ¿tienes algo de comida? Mirá, tengo una tarta empezada y yo no la terminé, la puedo llevar Y me vino el señor con la tarta Y acá está Estaba buena la tarta Otra de las salvadas Bueno, porque es así la cosa Gracias, gracias Gracias, gracias Y además, no es un castigo Alarido ambiental, susurros, exceso de ruido Habrá un instante de silencio Un muchacho triste No puede hablar Escribe un suspiro Permanece sin voluntad Sonido, formando obsesivo Y un frío instante de silencio Casi la presencia de un ángel Es un instante de sincero Y es todo su cielo Cielo, todo su cielo Citas inflexibles Registran lo que fue y será oído Imposible de borrar la memoria Es el brutal alarido En todo su cielo Todo su cielo Cielo Solo tu cielo Frío instante de desceño Casi la presencia de un ángel Instante de deseo Instantes de cielo Solo de cielo Dame tu cielo Todo tu cielo Por un instante Por un instante Por un instante Un instante Cielo 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 Cielo